Hola soy Manuel y bienvenido a un nuevo video de este canal En esta ocasión les traigo un nuevo programa para su computadora en especial laptops Así que comenzamos y metemos la intro Muy bien en este caso este programa se llama Argus Monitor Lo deben de descargar, el link estará debajo de la descripción Lo descargan y lo instalan como que fuera un programa normal, un programa cualquiera En este caso nunca va a faltar la frase de yo no lo descargo y menos lo instalo porque ya lo tengo Y aquí ustedes pueden ver este icono de la batería Pero de este icono vamos a hablar más adelante Centrémonos en la aplicación que está presente con estos iconos de acá Que están en la barra de tareas El principal es este Vamos a darle clic derecho O si presionamos el izquierdo de primero Nos abrirá esta ventana Ya que este programa sirve para monitorear nuestra CPU Nuestro disco duro, rendimiento y mucho más Que ya verán alrededor A lo largo de este video Aquí por ejemplo nos muestra la temperatura del núcleo 1 y del núcleo 2 Que están a 47, 48 grados por ahí Núcleo 3 y núcleo 4 Núcleo 3 y núcleo 4 no lo reconoce debido a que está contando a los threads del procesador Es decir a los hilos como si fueran núcleos Razón por la cual pues no los detectan Aquí tenemos la temperatura de la CPU que en este caso no la monitorea porque está integrada en el propio procesador El disco duro que en este caso está a 34 grados Y aquí podemos ver esta gráfica que nos muestra la temperatura de los núcleos Y esta barra de acá que nos monitorea la temperatura de nuestro disco duro En este caso aquí tenemos uso de la CPU Uso de la memoria RAM Aquí la tecnología Smart que se usa en el disco duro La versión del programa Y aquí la hora que es actualmente Que son las 10 y 28 de la noche Seguimos ya que aquí nos encontramos con la temperatura de la CPU Que es esta gráfica de acá Y aquí nos muestra la temperatura actual Aquí el procesador que es un Intel Celeron N2840 Aquí el pico máximo que ha alcanzado la temperatura Que es casi 51 grados por .2 grados de diferencia Y aquí por ejemplo si nosotros situamos por ejemplo el mouse acá Pues nos mostrará la hora en la que fue esa temperatura Que se muestra en la parte de acá Y en la parte de aquí abajo En esta que estoy señalando ahorita Si lo colocamos ahí nos va a mostrar la temperatura en la que estaba Tanto a esa hora Y de que temperatura estaba Aquí para medir la temperatura del disco duro Que esta casi es una línea recta Debido a que el disco duro no suele cambiar demasiado de temperatura frecuentemente Aquí por ejemplo bajó de 35 a 34 Y el pico máximo de temperatura fue 39 grados Aquí la tecnología Smart del disco duro Aquí por ejemplo si queremos ver otras unidades Aquí en este caso nos detecta que es un disco magnético Aquí el nombre que es un Western Digital El tamaño que son 250 GB La interfaz es PCI Express En BMI o sea M.2 O en este caso interfaz SATA Que es por medio de la conexión a la cual está conectada la placa base de la computadora En este caso un portátil Temperatura 34 grados Tiempo activo 335 días con 17 horas La serie El firmware del disco duro El buffer que son 8192 KB Es decir 8 MB Y aquí cuánto nos queda libre es de cuánta capacidad Y aquí me dice que estoy ocupando un 88.9% Es decir un 89% Aquí en rendimiento nos encontramos con la velocidad de la CPU Aquí nos indica la velocidad actual en la que está Que está su velocidad tope La velocidad turbo de parte de Intel Y aquí la frecuencia en la que se puede medir Que se mide en MHz Aquí por ejemplo está a tope 2583 MHz Que equivale a 2.58 GHz Aquí en CPU turbo pues nos muestra De color blanco De color naranja los multiplicadores Y de color azul los multiplicadores por defecto Aquí la CPU o sea la potencia de la CPU Es ya el TDP En el cual se está usando actualmente el procesador Que se mide en Watt Este procesador es un procesador de 7.5 Watt Y aquí podemos ver 0, 1, 2 y 3 Y aquí los picos de subida y de bajada que ha tenido de De energía Por ejemplo aquí tenemos un pico de potencia máximo de 3 Watt Y aquí en la cantidad de potencia O sea del diseño térmico De potencia estamos a 1, 2 Watt Aquí tenemos el uso de CPU total El uso de CPU por parte de las aplicaciones Y el uso de CPU por parte del sistema Aquí el uso de la memoria RAM El uso de la red que aquí dice la tarjeta de red de paso Que es una Qualcomm Y aquí la lectura y escritura en la que está actualmente el disco Si ingresamos al menú Tenemos esta ventana Se podría decir Si ingresamos aquí Y damos clic derecho Nos encontramos con esta otra ventana también Que es la misma que está presente acá Vamos a ingresar a configuración Pero antes de mostrar lo de aquí Carga, carga, carga Aquí tenemos backup de ajustes Restaurar ajustes Unidades Que es más del disco Duró rendimiento Información y control acústico Ventana de gráficos Y lo que ustedes pueden ver acá Hoy si ingresemos a configuración Y que aquí tenemos Por principio La ventana de general Que aquí podemos ver el lenguaje Iniciar el programa justo cuando inicia Windows Mantener la barra de tareas al minimizar Y otras cosas de aquí Aquí en pantalla tenemos Las páginas visibles Que son estas que pueden ver acá Que estoy Estas que ustedes pueden ver acá de general De CPU Del disco duro Las podemos deshabilitar acá Y al deshabilitarlas acá Se desaparecerán de acá También tenemos los colores Iconos Iconos de vanteja Gadget Y el registro Para ocultar el icono principal Y aquí para poder cambiar el diseño De El programa Aquí lo de la tecnología smart La estabilidad La temperatura De la placa madre Que en este caso La placa madre de mi portátil No lo soporta Aquí para ver O para monitorear más de cerca Los ventiladores Que tampoco lo soporta Perfiles Registro Gadget Y varios Aquí por ejemplo Si queremos que nos alerte Hasta cierta temperatura Que alcance el CPU La GPU El disco duro Aquí que queremos Que nos notifique Cuanto El espacio libre Del disco duro Es menor A 10% Por ejemplo Y aquí la velocidad Del ventilador Que en este caso No detectar el ventilador De mi computadora Pues no tiene solución No tiene función Y ahora lo más interesante Que Es el icono de acá De esta batería Si nosotros Ponemos el mouse encima El puntero encima Nos muestra Esta pequeña ventana En la que nos muestra Tanto el porcentaje La capacidad real De la batería Que es 14 watts Ahora De 27 watts Ahora El ritmo Que es desconocido Ya que esa opción De ritmo La medirá Cuando conectemos La computadora A cargar Tiempo restante Que es 1 hora Y 40 minutos Y si miramos acá También nos dice 1 hora y 40 minutos Solo que aquí En cuanto al porcentaje Lo mide Incluso con décimas Por ejemplo 51.5% Mientras que aquí Por más que le demos Clic izquierdo Siempre nos va a mostrar Un porcentaje Sin décimas Es decir 51 52 A secas Sin nada más Aquí por ejemplo Tenemos el adaptador Ok Que aquí nos muestra Esto Esto ya porque Yo le di clic acá Aquí nos muestra El adaptador AC Que en ese caso Nos dice Que no está conectado El tipo de tecnología Que usa la batería Que es Iones de litio Y aquí El aspecto De la batería Que esto sería Más o menos Como La salud Que le queda A la batería Ya que como todos saben Pues las baterías Se van degradando Con el tiempo Yo no voy a explicar Nada de esto En este video Pero aquí El punto es Que nos muestra Que ya ha Consumido Un 26.4% De salud total De la batería De 36.7 watts Que originalmente Trae esta batería Para saber La cantidad De watts Hora reales De su computadora Pues pueden ingresar A la página web Del fabricante Y ahí les mostrará Pues ya en este caso La batería interna De por si De la laptop Marca Que es de 37 watts Hora Y aquí nos dice Que ya ha consumido Un 26.4% De su salud total Es decir Que nos quedan Alrededor De 73.6 watts Hora O sea 73.6 Más 26.4 Pues nos da 74 Más el 26 73.6 Nos queda Más o menos De salud de batería Ya que si sumamos La décima Que es .4 Nos da 74 Más el 26 Pues nos da La totalidad De la batería Que es el 100% Y hasta aquí Ha llegado El video de hoy Ese era el video Del día de hoy El programa Que les quería mostrar Si ustedes Tienen algún programa Para computadora Para computadora O alguna aplicación Para el teléfono Lo pueden escribir En la caja de comentarios Los estaré leyendo Y estaré probando La aplicación Para ver que tal va Recuerda de suscribirte También como siempre De activar la campanita Para que YouTube Te notifique de los videos De comentar Que siempre estaré Leyendo los comentarios Esto para que YouTube También recomiende Algunos de los videos Por si alguna persona Quiere ver Por ejemplo El video de hace un año Del Galaxy A50 Ver alguna aplicación Que le guste Forzar A que todas las aplicaciones Usen la pantalla Dividida Que en fin Esos videos Como siempre Estarán apareciendo Casi al final De los videos Que es la otro Recuerda de compartirlo También Con tus amigos Mis redes sociales Como siempre Las tendrán abajo En la descripción Hasta aquí Hemos llegado Con el video Como siempre Soy Manuel Oliva Y nos vemos En un nuevo video Que de seguro Será pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!